Corriendo Corriendo voy yo todas las tardes Al lugar siniestro en que perdí A mi hermoso caballito blanco De suave pisada al caminar Por eso recuerdo con tristeza La triste mirada que me dio Como si quisiera decirme Adiós y para siempre se marchó Como si quisiera decirme Adiós y para siempre se marchó Caballito blanco, ¿por qué me has abandonado? Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristeza Yo sé bien que tú te has ido y que nunca volverás Caballito blanco, ¿por qué me has abandonado? Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristeza Yo sé bien que tú te has ido y que nunca volverás Corriendo voy yo todas las tardes Al lugar siniestro en que perdí A mi hermoso caballito blanco De suave pisada al caminar Por eso recuerdo con tristeza La triste mirada que me dio Como si quisiera decirme Adiós y para siempre se marchó Como si quisiera decirme Adiós y para siempre se marchó Caballito blanco, ¿por qué me has abandonado? Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristeza Yo sé bien que tú te has ido y que nunca volverás Caballito blanco, ¿por qué me has abandonado? Caballito blanco, ¿por qué me has abandonado? Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristeza Yo sé bien que tú te has ido y que nunca volverás Caballito blanco, ¿por qué me has abandonado?